Hola, bienvenidos a Rincón de Cristina, un día más, un día y caluroso, de los fuertes. Así que vamos a hacer una recetita de pleno verano, para este calor, algo que nos refresque y que nos venga bien con vitaminas, como es un carpaccio andaluz. Me imagino que en cada casa tenéis vuestra propia receta y sabéis hacer un carpacito, pero este es la mía. Me podéis poner pan o no ponérselo. Yo, como estoy en la operación bikini, vais sin pan. Pero vamos, con pan también está súper bueno. Lo ligareis más, pero si tenéis una buena máquina, un buen blender, se ligará igual. Le podéis poner hielo o agua bien fresquita, pero bueno, todo esto lo vais a ver con los pasos que vamos a ir dando. Os pongo los ingredientes y os enseño mi forma de hacer carpaccio andaluz. A ver, os explico un poco cómo lo he hecho yo. Yo anoche lo que hice es cortarme toda la verdurita, ¿veis? Todas cuadritos, pequeñas, y lo he puesto con el vinagre, con el aceite, la sal, todo lo he puesto aquí a macerar toda la noche. ¿Por qué? Porque así todos los sabores lo va a coger bien y va a estar mucho mejor. Incluso si ponéis la cebolla en trozos más gruesos o el ajo, cogerá el sabor y lo podéis quitar a los que os sienten mal la cebolla o el ajo. El ajo, por supuesto, le quitamos el germen, porque como va en crudo. Y esto también os explico, esto mi madre lo hacía, que es que me trae unos recuerdos, así. Le ponía unos cubitos de hielo, agua fresquita y cada uno en su bol con una cucharita se lo comía. Y esto está buenísimo. Esto sí que es la infancia pura y dura. ¿Te acuerdas, Mari? Sí. Esto, bueno, bueno, qué buena está esta ensalada, así mismo, porque es como gazpacho pero sin tritura. Y está, yo creo que casi mejor aún que el gazpacho. Sí, sí, casi mejor aún. ¿Verdad? Con tus cucharitas te vas comiendo tú, bueno, buenísimo. Pero bueno, como vamos a hacer gazpacho y no ensalada fresquita, lo ponemos todo aquí. Por supuesto esto tarda más que si lo batí directamente aquí en grueso, los trozos, pero va a coger mucho más sabor. Lo meto todo en el blender, lo trituramos. Le echamos unos 200 mililitros de agua bien fría. Si tuviésemos que echarle pan del día anterior, una buena rebanada, la habríamos remojado en el agua. Ni que decir, tiene que los tomates bien maduros, de pera son preferiblemente, bueno, son los mejores, los de ensalada y todo eso, nada. Porque esto sí que la verdura es primordial, sobre todo el tomate. Y tiene que primar el sabor del tomate. Poco ajo, poca cebolla, poco pimiento y buen tomate. Eso, vamos, tengo que hacer hincapié en eso porque el tomate es fundamental. Pues si el tomate es soso, vamos a tener aquí agua chirri. Si tenemos una buena máquina, también podemos poner aquí dentro los cubitos de hielo, de esos pequeñitos, y se nos va a quedar fresquito al momento. Pero como yo lo voy a meter en la nevera, con agua fresca me vale. Un golpe de blender. Y ahora dos opciones, que lo queréis con más textura, pues lo dejáis así. Que lo queréis más fino, yo como me lo voy a beber, pues lo voy a pasar, para quitarle todas las piorecitas y todo. Pero así también está riquísimo con toda su verdura. Así es que lo que hacemos es colarlo. Y así lo dejamos bien fino. Pero ya os digo, esto es opcional, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos emplatado el gazpacho. Aquí he dejado, ¿veis? Con textura. Y aquí, finito, finito, para beberse un buen vasito fresco. Bien colado. Así es que esto le he puesto, ¿veis? Sus picatostes, un poquito de jamón serrano. Que es para invitados. Un poquito de ibérico, que tampoco se nos va a subir mucho a la parra. Con unas virutitas, cebollita, huevo duro, que a mí me encanta. De hecho, yo siempre me tomo el gazpacho con claras de huevo. Y un poquito de pimiento. Y esto ya al gusto. Tiene que llevar un poquito. No tiene que parecer esto o una inundación de picatostes y de cosas. Lo probamos y listo. Bueno, pues ya sabéis. Un buen vinagre de Jerez. Un buen aceite extra virgen. Y un buen tomate. Es el secreto de un buen gazpacho. Ya luego que lo hagáis con textura o bien coladito. Eso ya es independiente. Con sus tropezoncitos. Y yo creo que solo hay que... Fresquísimo. El agua le he puesto bien fresquita. Vamos, esto lo ponéis luego en la nevera. Como ya os he dicho. Si os ponéis unos cuquitos de hielo, maravilloso. Y la dieta del gazpacho. Al comer gazpacho, que estamos en verano, que con estos calores... ...viene de lujo. Así que ya sabéis. Yo os he dicho cómo lo tenéis que hacer. Que no trituráis nada, pues os hacéis las horaditas a mi infancia. Con cucharita y pa' dentro. Riquísimo, fresquísimo. Y pa' aprovechar estos días de verano. Bueno, si os ha gustado, ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo con más recetitas. Chao.